Vamos a ir con la segunda parte del revelado. La foto que estaba revelando la verdad que no me di cuenta y la cerré y no la guardé. Así que he cogido ésta y le echo los ajustes básicos de la lente y la corrección. Eliminación de halos. No hay casi, pero es la aberración cromática. Analiza la imagen, que me gustó más el otro día, y ya lo tenemos. He cogido esta foto. Queda atardecer y tenemos aquí el sol poniéndose y va a dar un poco más de juego. Detalles. En detalles, lo está probando antes. Por ejemplo, vamos a ver las letras estas. Si subimos la cantidad, se nota un poco el efecto, pero si subimos el radio un poquito, ahí vemos que ha añadido mucho detalle a cambio de añadir mucho ruido. Entonces también hemos añadido un 100. No me convence mucho. Claro, yo todo este revelado lo hago normalmente en Capture One. Pero bueno, quiero explicarlo por si alguien no tiene Capture One y solo se quiere gastar, por ejemplo, va a empezar. Pues se puede comprar Affinity y puedo ir revelando aquí. Bien, pues vamos a intentar hacer lo mejor posible. Le metemos un poquito más de detalle y ahora ha salido como una especie de ruido que vamos a intentar eliminar, que va a venir bien para verlo. Segunda pestaña, reducción de ruido. Tenemos el de luminancia y el de color. El de color ya se está aplicando. Por ejemplo, aquí no va a haber nada de ruido de color. Sí, ahí se puede ver la diferencia, que elimina como el granito de color. Y ahora con el de luminancia vamos a eliminar. Como se puede ver, según lo voy subiendo, va eliminando. Y hay que buscar un punto medio, porque claro, ya no se está restando otra vez detalle. También hay que tener en cuenta que la foto la estamos viendo ahora mismo al 400%. Si la ponemos al 100%, todo esto no lo vamos a notar. Incluso al 200% está bastante bien. Añadir ruido. Esto es por si queremos añadir ruido. Por ejemplo, ahí lo vemos. Una especie de grano. Para jugar color. Normal. O normal con desenfoque gaúcio, ¿no? Entiendo. Que queda un pelín mejor. ¿No? Sí. Pero bueno, normalmente no se suele utilizar. A lo menos que se le quiera dar un aspecto así antiguo a la foto. Nos vamos a tonos. Muy importante. Tenemos curvas, blanco y negro, y división de tonos. Si os habéis fijado, al pinchar en blanco y negro, ya directamente se ha puesto en blanco y negro. Pues ya supongo que la quieres revelar en blanco y negro. Y aquí ya sería jugar con los distintos canales. Por ejemplo, el verde podría afectar a los árboles un poco, entonces a lo mejor subirlos. El azul tenemos en el cielo. Y fijaros cómo cambia del 100% más o menos por aquí. Si oscurezco el azul, cómo le da dramatismo al cielo y detalles. Cian igual. También debería afectar un poquito al cielo. Magenta en esa parte del cielo. Y amarillo va a afectar bastante en la parte del sol. Que no se puede recuperar porque estaba sobreexpuesto la zona central. Entonces, por ahí. Y esto sería el revelado en blanco y negro. Pero en este caso no nos interesa. Tenemos curvas. Que hay que hacerse la idea de que aquí está el histograma. El tono maestro, el canal maestro es el principal que se utiliza. Que afecta a todos los colores y luego se puede trabajar individualmente. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Ahora, en principio, con el maestro, ¿qué podemos hacer? Bajar la exposición general. Subirla. Tirando de los medios tonos. También afecta a los lados, pero vemos que menos. Será una especie de brillo esto. Podemos añadir varios puntos. De tal forma que este lo puede llevar a las altas luces. Las altas luces subirlas. Y la sombra bajarlas. Y le estoy dando un contraste. Pero con mucho más control. Ya que aquí puedo decir que sea en los tonos más oscuros. Y al llevarme esta braca, tiro para arriba. Y los medios tonos también los está exponiendo. Y fijaos qué diferencia. Tampoco vamos a pasarnos. Así. Entonces da mucho juego. También se le puede quitar contraste haciéndolo invertido. Bajando altas luces y subiendo sombras. División de tonos. Muy importante. Tono de las iluminaciones y la saturación que le queremos dar. Y lo mismo las sombras. Y luego un equilibrio. En las iluminaciones. Esto es muy común meter en. Además en fotos de este estilo. Así atardeceres. Meterle un naranjita. Un color cálido en las iluminaciones. Y fijaros el cielo. La parte ilumina del cielo. Y ahora en las sombras. Un cian azulado. Y en este caso no me gusta. Porque mucha parte de la sombra es hierba. Y se lo lleva un tono así. Entonces. Podría ser por ahí. Y con el equilibrio lo que hacemos es balancearlo. Ahí me gusta. Estoy viendo que las sombras han quedado muy oscuras. Entonces. Las voy a levantar un poquito. Ahí. Bien. Y ese sería un panel que esté bastante importante. Ahora vamos a ver rápido las herramientas de la izquierda. Que las tengo que haber explicado el primer día. Y a ver si podemos. Un poco rápido. Lo explico esas. Y luego ya. Bueno no. Lo vamos a dejar aquí el vídeo. Para que no sean muy largos. Ya hemos visto el panel detalle. Y el de tonos. Y en el próximo vamos a ver. Estas herramientas de la izquierda. Y. Superposiciones. Y. Yo no recomiendo hacerlas aquí. Un degradado. Un. Una máscara con pincel. Porque da muy poco control. Pero bueno. Lo vamos a enseñar para que sepáis lo que es. Y. 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 Ya empieza. A verse un poco de trabajo por capas. Así que nada. Un saludo. Gracias por ver el vídeo. Y aguantar la chapa. Y. En el próximo. Vídeo. Vemos lo que he dicho. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y. En el próximo. Un saludo.